Hoy traigo el trip de que nuestra mente es superpoderosa y de que las cosas que decimos que somos se convierten en realidad, en lo que somos. Lo cual ya les he contado antes. Si ustedes ya existían en esta página, ya hace algún tiempo saben que es un tema muy recurrente para mí, ¿no? Como el que la manera en la que te defines es la manera en la que después eres. Pero lo estaba pensando específicamente sobre las cosas que decimos de nosotros, de nuestras limitaciones. Hace poco me pasó que me di cuenta que yo pensaba, no sé de dónde salió la creencia, pero que yo pensaba que era muy mala para darle seguimiento a los proyectos. No sé. O sea, se me ocurre que sucedió en algún momento de la primaria o algo así en donde fue como, no, tú eres buena para las ideas, pero no eres buena para la constancia y para terminar las cosas. Entonces, no sé si alguien me lo dijo, si yo lo concluí sola. Creo que no importa en realidad. El caso es que me lo creí y llevaba toda la vida pensando eso, toda, toda la vida pensándolo. Y hace poco, que he estado súper productiva y haciendo proyectos nuevos, me di cuenta que en realidad eso no es cierto, que solamente eso pensé. Y fue como un así de que me explotó la cabeza y dije, a ver, ¿y qué otras cosas he pensado sobre mí que no son ciertas? Y en las que tal vez me agarré de ahí y me sobre identifiqué. Y me acordé de hace muchos años que estaba platicando con una gran maestra que tengo de Tarot, se llama Marielo Fedele, por cierto, en donde yo le dije, Marielo, es que yo soy ansiosa. Y me dijo, no, Calinda, eres muchas cosas, eres Calinda y te pones ansiosa y no es lo mismo. Y de repente dije, claro. Y me acordé de todas esas veces y de todas esas conversaciones con las personas en donde dicen, es que yo soy distraída, es que yo soy mala para hacer dinero, es que yo soy malísima para los negocios, es que yo no soy de ejercicio. Y cómo nos gusta ponerle la palabra soy o no soy a las actividades y a las cosas, cuando la verdad es que no hace falta. Y porque somos quienes somos y hacemos cosas. Pero bueno, en fin. Entonces, me quedé pensando en que la verdad es que podemos cambiar esas creencias. Porque eso es lo que son, son creencias. No son hechos, no son tatuajes que llevamos en el alma y en la piel. Son creencias. Entonces, así como nos las pusimos, pienso yo que nos las podemos quitar. Entonces, es un ejercicio que he estado haciendo mucho últimamente. Analizando mis creencias. Por ejemplo, yo no sé hacer negocios. No soy buena para los negocios. O no soy buena para las matemáticas. Esto llevo diciéndolo toda mi vida, ¿eh? No, no, a mí no se me dan los números. Yo no soy buena para las matemáticas. Pero la verdad es que ya ni siquiera me esfuerzo. O sea, me dicen un número de teléfono. No me acuerdo el nombre de una calle con la dirección que tiene el número. Ni idea. Pero ni siquiera le he hecho ganas. Entonces, de repente, empecé a cuestionar todas estas cosas, todas estas creencias sobre mí. Y dije, ¿será cierto o nada más yo me estoy limitando por creerlas? Y resulta que no es tan cierto. Solamente nos la creemos tanto que ya no hacemos el esfuerzo. Entonces, se los quería compartir porque sé que todas y todos tenemos estas creencias. Y en una de esas ni siquiera tienen buen fundamento. Y si las analizamos tantitito, resulta que no tienen ni columna vertebral. Ni pies ni cabeza. Nada más ahí están. Entonces, creo que es un buen momento ahora que está cambiando tanto la vida para cuestionarnos algunas de esas cosas. Y ver si es cierto que no eres bueno para los números. Si es cierto que eres una persona nerviosísima. Si es cierto que eres la persona más estresada del planeta. Neta si es cierto o nada más eso te hicieron pensar y te la compraste. O tú misma lo pensaste y te sobre identificaste con el yo soy o el no soy. Y entonces, ¿qué tal si mejor en vez de ponerte ese abrigo y vivir en él, te lo quitas y ves de qué va la cosa? No sé, es solo una idea, una propuesta. Te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea.